Bueno, sabemos que han tenido un fin de semana muy activo, incluso la semana empezó así también. Dentro de los hechos más preponderantes que hubo, un accidente de tránsito bastante importante, un automóvil en la madrugada del domingo. Efectivamente, ya tipo 3 de la mañana se nos da la novedad de que habría habido una colisión en calle 9 de julio, en la cual cuando el personal se apersona en el lugar, se observa un automóvil, un volvado en golf, color rojo, que había impactado sobre una de las columnas de alumbrado público. También esta columna en la parte superior tiene una de las cámaras que monitorea la ciudad, por medio de lo que es tránsito municipal. Lamentablemente, los dos ocupantes, tanto el conductor como su hija de 8 años, resultaron con lesiones graves, quienes fueron trasladados inmediatamente a lo que es la clínica parque de la ciudad. El conductor tuvo lesiones en su cadera, una lesión de cadera, en donde fue intervenido quirúrgicamente en el instante que ingresa, y la chica tuvo una fractura de clavícula. Gracias a Dios ya va el cinturón puesto, por eso es la fractura de la clavícula, si no hubiera podido salir despedida por el parabriso. Bueno, fuera de peligro ya estarían, ¿no? Sí, 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 ya están los dos bien, gracias a Dios, si bien fueron lesiones graves, bueno, se judicializa la causa y bueno, queda determinación de lo que es la fiscalía en turno, la parte involucrada hacia lo que refiere la parte de daños. Bien. ¿Con respecto al detenido en la madrugada del domingo? Sí, efectivamente, en el bowling de lo que es la ciudad de Crespo, en inmediaciones se logra detener a una persona quien estaba haciendo disturbios en la vía pública. El mismo, al ser interceptado por un móvil de esta dependencia, se puso agresivo, así que, este, y tenía, emanaba aliento alcohólico o etílico. El mismo fue reducido y fue trasladado al alcaldía de Paraná por los artículos 41, 43 de lo que es la ley de contravención, este, quien por la tarde del día domingo, ya tardecita, este, toma su libertad nuevamente. ¿Reincidente? Sí, 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 es una persona reincidente ya en estos mismos artículos de transgresiones, es oriundo del Chaco, esta persona está trabajando acá en tareas de albañilería, pero bueno, los fines de semana, por ahí, bueno, tiene estas actitudes en donde ya, no sé si es la segunda o tercera vez que reinciden en los mismos artículos. Bueno, dentro de los hechos que se suscitaron, estuvo uno que tuvo en vilo a toda la ciudad ayer, la desaparición de una persona. Efectivamente, el señor Larrea, de 33 años, este, su mamá se apersona antes de ayer a esta dependencia, pidiendo la localización del mismo, ya que supuestamente se encontraba con un estudio que se le había hecho, y bueno, tenía pastillas y demás para tomar en la parte de lo que es psiquiátrico. Esta persona supuestamente había tomado rumbo hacia la ciudad de Paraná sin dinero, así que él mismo seguramente ha tomado la decisión de transportarse por alguien que lo pueda trasladarse a la ciudad de Paraná sin pagar un pasaje. De la ciudad de Paraná, se larga la localización efectivamente de esta dependencia, hacia las demás dependencias lindantes, como así también al resto de la provincia, ya que él mismo en horas de la noche no se había podido localizar. Ayer efectivamente por la mañana tuvimos unos datos de que él mismo podría haber tomado el rumbo hacia la ciudad de La Paz, así que efectivamente cuando tomamos contacto en la casa de una de las tías, efectivamente se realizó una comisión dispuesta por su señoría, el juez interviniente en la causa, donde, bueno, se lo transportó nuevamente a la ciudad de Paraná, de Crespo, disculpen, donde fue visto por el galeno en turno, el médico, y bueno, acá se le tomó una exposición para cerrar la causa y fue entregado nuevamente a su mamá. Bueno, ¿cómo se trabajó sobre este tema? Sí, se trabajó muy bien y la verdad que el apoyo de los medios también fue muy importante, ya que gracias a los medios a veces tenemos una respuesta más rápida de poder llegar a un paradero de una persona. La cuestión de una persona cuando se maneja sin dinero es el que le haya pasado algo. Hoy por hoy estamos viviendo situaciones bastante trágicas en algunas ocasiones, así que, bueno, se piensa a veces lo peor y de ahí se parte. Claro. Bueno, ¿hechos de inseguridad? Hechos de inseguridad como bien se están dando como en todas las ciudades. Gracias a Dios tenemos un equipo bastante completo en lo que refiere a las tareas investigativas, así que la mayoría de los hechos de inseguridad se están esclareciendo. No se esclarecen de un día, o sea, de la noche a la mañana, pero toman su tiempo el tema de la investigación previa hacia los mismos. Bien. Bueno, ¿quién es la referencia a algún otro tipo de investigación que hayan podido dilucidar en estos días? Estamos más que nada con las investigaciones por los hechos de una sustracción de dinero a una propietaria ya de edad de esta localidad. Ya estamos en las últimas tareas investigativas con hechos certeros, así que efectivamente en estos días ya estaremos dando la noticia. si el hecho lo podemos cerrar, gracias a Dios, efectivamente con una efectividad de un 100% de la investigación. ¿De recuperación también? Recuperación hay que ver porque es dinero, ya hace una semana del hecho, así que se está investigando, es un caminito de hormigas que se va haciendo, y bueno, de varias premisas hay que llegar a una conclusión. ¿De cuánto dinero hablamos? En alrededor de 150.000 pesos aproximadamente. ¿Le gustaría decir algo más? No, estamos trabajando más que nada para que tenga la ciudadanía presente el tema de la alcoholemia cero a partir de las 12 horas de la noche, cero, cero, y estamos con el tema de lo que es motovehículos, pidiendo exigencia en lo que es carnet de conducir, seguro y casco. El acompañante también debe tener casco, muy importante eso, porque estamos viendo muchas falencias en ese tema, si bien pueden tener una caída sin tener consecuencia alguna, pero si el acompañante está sin casco podría sufrir algunas lesiones de gravedad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!